Ey pa, dime quién te va a frenar Si conmigo quieres estar ¿Por qué lo vas a contentar? Importa lo que te dirán Si solo decís que me amas Lo de nosotros es real Lo de nosotros es real Basta ya de pensar si está mal ¿Qué dirán vos harás? Y aprovechar lo que te puedo dar Si te sentís mal yo te hago olvidar ¿O vas a esperar a que otro tome tu lugar? Pa' pedirle a los envidiosos Que yo, yo no quiero a otros Y ahora solo pienso en nosotros Que estoy enamorada de ti Dile a los envidiosos Que yo, yo no lo hago con otros Diga que yo hable de nosotros Si es mágico lo que tenemos de vivir Papi, quédate un ratito más a mi lado No entiendo por qué aún te insisto Pero es que yo, yo sé que vos querés conmigo amor Y así lo quiere el destino Pero vos, no dejas que yo te demuestre todo Todo lo que podemos hacer juntos Solo por miedo a lo que piensen otros Papi no es justo Tenerlo en cuenta pa' que a vos no te quiero perderte Bajo las estrellas y la luna también Solo pa' ti para que veas que te quiero tener Y Papi, dile a los envidiosos Que yo, yo no quiero a otros Y ahora solo pienso en nosotros Que estoy enamorada de ti Dile a los envidiosos Que yo, yo no lo hago con otros Diga que yo hable de nosotros Si es mágico lo que tenemos de vivir Dile a los envidiosos Que yo, yo no quiero a otros